La noche está perfecta para ser loco, yo solo sé en un cuarto y no desgazo, ninguna clase de contacto. Perrafo, 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 perrafo. De Rití vale negro, lo yo soy tu papa, me dice mono, zumba, mientras me baila una samba. Que le den más su camba, que traiga el Black Mapa, porque ya trajo a mi cajeta loca que la lila. Vamos rompa un fila, 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 vamos rompa un fila. No sé cómo se llama, pero cuando baila siento como si estuviera en otro panorama. Anda con cuatro amigas ricas matando desde la entrada, ella se dejó de novio hace cinco semanas. Para alguna noticia, el último y yo activo la milicia, llegamos al latisto buscando una caricia. Báilame como tú lo haces, dale con malicia, báilame bien conmigo para comprar tu franquicia. Sigo vivo, por algún motivo, es que cuando yo baila su poder es radioactivo. Después de estar con ella eres un hombre pensativo, voy a lanzar los tomahawk y voy a que la derribo. Quiero que la meta meta, quiero que la cámara convierta en ring. Quiero que la meta fuerte porque soy su love patrín. Quiero que la noche sea candela hasta que se rompa el sprint. Que yo sé a su 2012, pero que nunca llegue al fin. Ella pide con mi tiempo pasar la fuego en la fiesta. Se pone poca ropa porque mucho molesta. Después de un palerón se viene y se echa una fiesta. Recai que no para, yo no sé qué se inyecta. Anoche andaba pasando, atención prestando a lo que estaban hablando. Un par de mujeres, la seguí analizando, todos los pasos viendo. Erra que andaban cazando. Caminando pa' la pista, ella se pone lista. Reca, rompiendo el mambo. La seguí analizando, todos los pasos viendo. Erra que andaban cazando. Erra que andaban cazando. Vamos a hacernos cantos. La 12 de la noche y voy pa' la disco. Ok. Un par de gata tirando en asterisco y yo arisco. Siempre con mis perros en falla. Ready para el que se pase de la raya. La 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gata tirando en asterisco. Y yo arisco. Siempre con mis perros en falla. Ready para el que se pase de la raya. Y ahí vamos rompamfila, vamos rompamfila. Fa tu sabes. saints. VAMOS, 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 ROMPAMFILA. VAMOS, ROMPAMFILA. APEJ. RONPAMFILA. VAMOS, ROMPAMFILA. VAMOS, ROMPAMFILA. . . Rock Wile, Rock Wile, Rock Wile, Rock Wile, Rock Wile, Rock Wile. Wambo, El Mueca, Young Hollywood. Dima lo chal, Rock Wile, Inc. White Lion.